Y ya llegó tu enamorado chiquita Ya llegó tu enamorado al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte, ya ni tengo qué cantarte Yo quisiera maldecirte pero ya estoy convencido Era así para adorarte Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando ¡Hora! ¡Hora, compadre! Ya llegó tu enamorado chiquita El que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Música Acábatelo, compadre Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme Porque sé que aunque no quieras Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no venga yo a cantarte Ni mi voz a despertarte Ay, 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 corazón La suerte me está fallando La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Ay, 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 tú No habrá tu enamorado Ya No habrá tu enamorado La suerte me está fallando Gracias por ver el video.